Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez lo debes de entender es demasiado tarde Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez lo debes de entender es demasiado tarde Pero yo te aclaro de una vez lo debes de cuidar y no jugar con nadie Pero yo te aclaro de una vez lo debes de cuidar y no jugar con nadie No entiendo Porque sin quitarnos nada estamos como enemigos No entiendo No entiendo Porque si el amor se acaba no lo presentimos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Y entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Y entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo Porque si amamos sin medida Todo se va perdiendo No, no entiendo Porque si en algo se ha fallado No lo remediamos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Me sentí cansada Cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente Le di una fumada Y al mirar el humo Que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas Que creí olvidadas Se las conté todas Mientras que lo fumaba Le conversé de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tantas De aquellos que vivimos Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De bajeza y pecado Que hoy no se exige el mundo Que a lo mejor estoy acabada O que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensivo Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminarlo Pensándome que de entre suspiros Que en este verso triste Que es el mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo Que es el mundo en que vivo ¡Suscríbete al canal! 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 Y esas noches de locura, tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, no sé Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire Bien como tú, que día a día puedes tenerle Bien como tú, que solo en tus brazos te duele Bien como tú Bien como tú, que día a día puedes tenerle Bien como tú, que solo en tus brazos te duele Bien como tú Bien como tú, que tarde a la esperanza te llegue Bien como tú, que con ternura cura sus fiebres Bien como tú 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 Bien como tú, que día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Hablamos sin hablar Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor Ah, no, 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 no aceptan nuestro amor Ah, no, 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 no. ¡Gracias por ver el video! Mi cariño, resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito, haz el nombre y te doy mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho Sabes que, que no descansaré hasta verte a mis pies Y eso da lo por hecho Ya verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno a la buena Y por la mala soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho yo haré que me quieras Y ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar lo farsante Voy a hacer que tú en cada me pidas perdón Y me implores amor delante de tu amante Al final de tu am breve Tu amique Y ya. Y que tú en cada me pidas Vuelo a soledad, un aire indiferente de un amor, con un océano oscuro al navegar, me siento tan cansada de llorar y nadie se imagina como eres hoy. Vuelo a soledad, sin nadie que mitigue este dolor, no hay nadie quien comprenda mi sentir, y escuche lo que tengo que decir, me abrazo a los recuerdos, repito. Tengo tanto miedo que no escucho al corazón, mi alma está sedienta, ya perdió su luz. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Se muere mi esperanza, ya no tiene salvación, y nadie quien despierte mi ilusión, y me abre con ternura del amor. Ay, que sola estoy, ay, muriendo. Vuelo a soledad, no encuentro ni un camino que seguir, me faltan fantasías por vivir, y el eco de un murmullo en mi sentir, me pierdo en un instante sin saber. Tengo tanto miedo que no escucho al corazón, mi alma está sedienta, ya perdió su luz. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Si muere mi esperanza, ya no tiene salvación, y nadie quien despierte mi ilusión, y me abre con ternura del amor. Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy. Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy. Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy. Ay, que solabase. Gracias.